... Estamos ahora en el Salón Blanco del Palacio de Justicia y a punto de presentar el concierto de esta noche que es Camerata en Familia. Tienen la particularidad de que todos los integrantes de la Camerata son hermanos y yo soy la mamá y todos hemos tenido esta idea de formar una Camerata y tocar todos juntos que ha sido muy hermoso y lo hicimos el año pasado y este año lo volvemos a presentar. Son seis hermanos varones que tocan violín, violonchelo y flauta traversa y yo en el piano. Soy el violonchelo, soy el mayor de toda esta camada de hermanos y bueno, muy contento de tener esta oportunidad que a veces es difícil, cada vez que pasa el tiempo van tomando rumbos separados y de pronto juntar a la familia siempre es difícil y bueno, tener esta oportunidad de no solo juntarnos sino tocar todos juntos es muy divertido, muy intenso pero muy bueno. Yo soy violinista, trabajo en Córdoba, en la Orquesta de Córdoba y la verdad que esta experiencia es especial es distinta a cualquier otro concierto porque es en familia, estamos todos desperdigados por la Argentina y es una ocasión para juntarnos, hacer música realmente lo disfrutamos mucho, nos divertimos mucho y eso es, espero que el público lo disfrute también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!